Cada año, cerca de unos 300 niños se ahogan en piscinas y spas. Miles más son hospitalizados. Pero todo esto puede prevenirse. Pasos simples salvan vidas. Y no deben tomarse una o dos medidas, sino varias en todo momento, para garantizar la seguridad alrededor de piscinas y spas. Esto es lo que queremos decir con piscina segura, diversión asegurada. Tome siempre la mayor cantidad posible de las siguientes medidas, porque no sabrá qué medida de seguridad salvará una vida hasta que la salve. Mi hijo es inquieto. Así que para disfrutar la piscina con seguridad, me quedo muy cerca de él. No importa el tipo de piscina ni si hay salvavidas o no, un adulto designado cuida a los niños. Cuando soy yo la encargada de cuidar a los niños, cuento a los niños e intervengo cuando están jugando bruscamente. Cuando hay un grupo de padres, siempre sabemos quién es el encargado de cuidar a los niños mientras están en el agua. Y también estamos atentos a lo que hacen nuestros propios hijos. Y cuando los niños están fuera de la zona de la piscina, es el momento en el que hago llamadas telefónicas, envío mensajes de texto o converso con mis amigos. La cerca de una piscina es una medida importante para disfrutar de manera segura. Mantenga a los niños fuera de la piscina. Las cercas deben tener entre 4 y 5 pies de altura y no debe ser posible trebarse sobre ellas. Tienen que tener una entrada que se cierre y se trabe en forma automática y una manija para destrabarla que los pequeños no pueden alcanzar. Debe rodear la piscina entera, pero si su casa crea una cuarta pared que bloquea el área de la piscina, asegúrese de instalar y usar alarmas en las puertas. Por más que la cerca esté siempre allí, no reemplaza la supervisión y las habilidades de seguridad relacionadas con el agua. Si la familia para la cual trabajo tiene una piscina, hablo con ella sobre su sistema de seguridad y tomo mis propias medidas. Las cubiertas de seguridad para piscinas y spas son una excelente medida para disfrutar de manera segura. Visualmente dicen cerrado y las que cumplen con las normas de seguridad deben ser suficientemente fuertes para aguantar el peso de un niño. Pero enséñales a los niños a mantenerse alejados. Los spas siempre deben estar cubiertos y cerrados bajo llave cuando no se usan. Un adulto puede poner y quitar una cubierta de piscina automática en tiempo corto. Elige a la opción que sea mejor para usted. Además, no olvide sacar las escaleras de las piscinas que están sobre el nivel del suelo cuando no se usan. Y como siempre recuerde, que nada reemplaza la supervisión constante. Jake tiene 3 años. Es inteligente y curioso. Para disfrutar la piscina con seguridad, adoptamos el uso de alarmas. Una se activa cuando se abre la puerta trasera que conduce a la piscina. La otra está en la piscina y se activa cuando algo cae al agua. De esta forma, si el hijo de un vecino o amigo, o incluso Jake, entra a la piscina sin que lo vean, lo sabré al instante. Hay alarmas para puertas, para el portón de la piscina, superficiales y sumergibles, incluso algunas que los niños pueden ponerse. Elija el sistema que sea mejor para usted. Y recuerde que la supervisión cercana es siempre un requisito. Mi hija es muy curiosa y eso puede ser peligroso en una piscina. La forma en que disfrutamos de la piscina de manera segura es manteniéndonos alejados de los desagües, colectores de residuos, tuberías y otros equipos de la piscina que puedan representar un riesgo. Siempre que vamos a una piscina nueva, consulto sobre las nuevas cubiertas para desagües. Pueden ayudar a evitar que los trajes de baño queden atrapados, las joyas y el cabello queden enredados y están diseñadas para evitar que la succión atrape a una persona. Además, la ley exige que las piscinas públicas las tengan. Mi hija se burla de mí cuando pregunto, pero su seguridad no tiene precio. Sabemos que pasos simples salvan vidas. Las clases de natación son una medida fundamental para la seguridad alrededor del agua. En realidad, la natación es el único deporte que puede salvar una vida, y hay clases disponibles para niños y adultos. Para saber qué es lo apropiado para su hijo, consulte con su pediatra. Luego, consulte a su instructor de natación para incluir alguna otra habilidad de seguridad relacionada con el agua que sea adecuada para la edad de su hijo. Para averiguar sobre las clases, consulte en las oficinas locales de YMCA y la Cruz Roja Americana, o en la piscina comunitaria. Pero recuerde que incluso los buenos nadadores pueden ahogarse. Así que asegúrese de que siempre sean supervisados. Mi hijo y yo vivimos una situación peligrosa en una piscina sin salvavidas, aunque había muchas personas a nuestro alrededor. En el momento en que llegué a él, estaba inconsciente. Lo saqué y tuve que aplicar RCP. Funcionó. Ahora hago el curso de repaso sobre RCP todos los años en la Cruz Roja Americana. Esta es la forma en que disfruto la piscina de manera segura. Es algo que todos podemos hacer para desarrollar nuestras propias habilidades de seguridad alrededor del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!